Hoy aprenderemos a cómo transferir los datos de la aplicación Line de un dispositivo a otro, quizás se pregunten que por qué esto se merece un vídeo ya que con simplemente una copia de seguridad podemos transferir esta información. Y claro están en lo correcto, ya que si hacen una copia de seguridad en la nube de Google Drive pueden transferir los datos de Line a otro dispositivo Android, mientras que si hacen la copia de seguridad en la nube de iCloud pueden transferir los datos de Line a otro dispositivo iOS. Sin embargo esto se complica cuando intentamos transferirlos desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS, pero por eso estamos aquí el día de hoy para mostrarte cómo hacerlo de una manera bastante sencilla. Bien para eso vamos a ir a nuestro ordenador y vamos a buscar la página oficial de Tenorchall para poder descargar el software de iCarphone Transferencia de Line. El link para poder acceder a esta página estará en la descripción de este vídeo para que con simplemente un clic estén en esta pantalla. Una vez estando aquí debemos descargar el software y para esto elegimos simplemente nuestro sistema operativo, ya sea Windows o Mac OS. En este caso estamos utilizando el sistema operativo de Windows 11 por lo que le damos en el botón de descarga. De manera automática se empezará a descargar el archivo instalador y posteriormente hacemos clic en la parte que dice abrir archivo, le damos los premisos de administrador y de manera rápida estaremos en la pantalla de la instalación. Aquí tendremos que aceptar el contrato de licencia marcando este recuadro y luego le damos en instalar. De manera automática vemos cómo se empieza a instalar nuestro software de forma súper sencilla, ya que el software es bastante ligero. Una vez instalado para abrirlo hacemos clic en el botón iniciar o simplemente hacemos doble clic en el icono que nos ha dejado en el escritorio. La interfaz del software es bastante sencilla y fácil de utilizar. Aquí tendremos que conectar ambos dispositivos al mismo tiempo a través del cable USB. Bien, una vez hayamos conectado los dispositivos al ordenador nuestro software lo va a reconocer. Como podemos notar el dispositivo origen es el dispositivo Samsung que es el que contiene los datos de LINE. Mientras que el dispositivo destino quien va a recibir los datos sería el dispositivo IOS. Hacemos clic en la parte que dice transferir. Aquí nos aparece este mensaje indicándonos de que si tenemos alguna información de LINE en el dispositivo destino se van a reemplazar. Como en este caso no tenemos ninguna información, hacemos clic en la parte que dice continuar. El siguiente paso sería hacer una copia de seguridad en nuestra cuenta de Google Drive en el dispositivo Android. Para esto vamos a ir a la pantalla de inicio de nuestra aplicación. Luego hacemos clic en la parte que dice configuración y buscamos la parte que dice chat. Acá en esta primera parte veremos la opción de copia y restauración del historial de chat. Cuando lleguemos a esta pantalla, acá donde dice cuenta de Google vamos a elegir en qué cuenta deseamos hacer esta copia de seguridad. Recuerden que tienen que saberse la contraseña porque posteriormente la vamos a necesitar. Una vez elegida le damos en aceptar. Ahora simplemente haríamos clic en la parte que dice guardar el Google Drive y de manera automática se empiezan a respaldar nuestros datos. Listo, como pueden notar aquí dice que se hizo la copia del historial de chat. Hacemos clic en OK y continuamos en nuestro ordenador. Vamos a hacer clic en la parte que dice respaldo. Ahora tendremos que escanear este código QR con nuestro dispositivo Android que es el que contiene la aplicación de LINE. Para esto vamos a ir a la barra de buscar y hacemos clic en el icono de escáner. Se nos abrirá la cámara con el cual tendremos que apuntar a la pantalla de nuestro ordenador pero sin desconectar el dispositivo. Una vez escaneado hacemos clic en la parte que dice iniciar sesión. Nos da este mensaje y nos llega una alerta de que ya entramos en la computadora. Acá en nuestro ordenador se nos muestra esta pantalla donde tendremos que iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña de la cuenta donde hicimos la copia de seguridad. Luego de haber iniciado sesión se van a empezar a descargar los datos que hemos respaldado anteriormente. Listo, el siguiente paso sería generar la copia de seguridad para ver y restaurar. Acá en este último paso vamos a ir a la aplicación de LINE del dispositivo destino, es decir, en el dispositivo iOS y vamos a configurarlo con nuestro número telefónico. Listo, una vez hayamos configurado la aplicación de LINE en el dispositivo destino hacemos clic en la parte que dice iniciar sesión. Nos da este mensaje indicándonos de que para completar el proceso debemos desactivar temporalmente el Buscar mi iPhone. Para esto vamos a ir a las configuraciones de nuestro dispositivo iOS. Hacemos clic donde aparece nuestro nombre. Luego de esto hacemos clic en la parte que dice encontrar y donde dice Buscar mi iPhone lo vamos a desactivar. Una vez desactivado hacemos clic en la parte que dice inténtalo de nuevo. Vamos a ver que el dispositivo destino se empiece a restaurar y al subir ya tendremos todos los datos de la aplicación de LINE. Aquí en la pantalla de nuestro ordenador nos dice que la transferencia se ha realizado con éxito. Simplemente esperaríamos a que suba el dispositivo para verificar esta información. Y bien chicos, acá tenemos la misma información que teníamos anteriormente en el dispositivo Android. Claramente acá en el dispositivo Android se va a cerrar la sesión porque hemos configurado el mismo número telefónico que teníamos acá en el dispositivo destino que es el dispositivo iOS. Ese es un punto muy importante, tiene que ser la misma cuenta y el mismo número telefónico. Y nada chicos, de esa manera tan fácil y tan sencilla es que podemos transferir los datos de LINE entre estos dos dispositivos que son de copia de seguridad totalmente incompatibles y totalmente diferentes. Simplemente con descargar el software de Tenorchart, transferencia de LINE podemos hacer este proceso. Según en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Los links utilizados estarán en la descripción. Cualquier duda o comentario que tenga la pueden dejar que con gusto les estaremos respondiendo. Será hasta una próxima entrega.